¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Está pelotudiendo! ¡Está pelotudiendo! ¡Bueno, salta la pelota! ¡Eh, eh! ¡Ejá! ¡Está tachada en el castillo! ¡Saltar! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Mira, mira, mira este número de ¡Acá está, acá está! ¡Sí, cuarto! ¡Vamos! ¡Eh, Pezco, Pezco, Pezco! ¡Eh! ¡Eh, velo, velo! ¡Haz la vuelta! ¡Otta la vuelta! ¡Seklao! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Lávelo! ¡Qué pasa! ¡Dale, loco, dale! De la nuca, de la nuca, de la nuca. De la nuca, de la nuca, de la nuca de para adelante. Ahí puedes jugar. Un saludo, una, una, otra, otra. Vamos, 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 una, otra... Una más. ¡Bien, Pablo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cala! ¡Cala! ¡Cala la frente! ¡Cala la frente! ¡Vale! ¡Cala! ¡Cala! ¡Vale! 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 ¡Vamos! Sí, Fanny. Sí, Fanny. ¡Dale, dale, dale! ¡Andá! ¡Cholo, cholo! ¡Cholo! ¡Cholo! ¡Tirala, tirala! ¡Cholo! 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 ¡Más activo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Dalei! ¡Dale! ¡Aquí, buscá lo bajo! ¡Dale nosotros! ¡Ey, la marja! ¡Jos, take, vámonos! ¡Apérquenles! ¡Vamos! 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 ¡Joda! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Vamos! 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 ¡Si no se mueven, no se mueven! ¡Nos vemos! ¡Tiense! ¡Vamos! ¡Pifre la pelota! ¡Pifre la pelota! ¡Pifre la pelota! ¡Vamos! ¡Usted vuelve con la izquierda! ¡Sí, se te heló! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira, palo! ¡Mira, palo! ¡Mira, palo! ¡Mira, palo! ¡Faco! 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 Lula, Lula, Lula ¡Solo, ¡Solo! 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 ¡Oto, te van! ¡Vamos, ya! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Goooooo! ¡Gol! ¡Dales, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Bien, dale, bien! ¡Dale! ¡Vamos, dale! ¡Juego! ¡Juego! ¡Muy bien, 20 segundos! La música juega para ustedes y termina ¡Jupi, supi! ¡Juego, no nos vamos! ¡Jugות! ¡Vamos, chica! ¡Dale, cobernos! ¡Dale! Movimiento Pedí la flash ¡No! ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Armón! 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 ¡Venga, bien, trabaja! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Pase, pase! ¡Vale, Santi! ¡Vuelve un poquito más! ¡Vamos! ¡Por fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Dani! ¡No, no, no! Gallio! ¡Andale ahora, ya, rápido! ¡Ven, Rey! ¡Vale, David! ¡Vale, David! ¡Vale, David! ¡Vale, David! ¡Vale!